No se vea la marca No, no se nota Vale, pero Piena pregunta Venga ¿La ruta te ha perjudicado o te ha beneficiado? No creo que me beneficie Ni me ha beneficiado Ni creo que me ha perjudicado Ni creo que me perjudique nunca Vale ¿Y lo otro? Segunda ¿Quién manda más de los tres? Yo no creo que me ha ganado ninguno de los tres Vamos, es que No lo creo Porque somos más amigos que Ninguno Tercera ¿Qué te gusta más? ¿Fran o Paco Davis? Fran Sin dudarlo Paco Davis me parece una solemne tontería Cuarta ¿Le hace mucha gracia a tu padre Que te vayas hasta altas horas De la noche con Gallegos? Estas preguntas las has pensado Pues la verdad es que no Porque por sitios oscuros Y todas esas cosas Pues si, pues si te la meto por el culo Se caga Se caga bastante Pero bastante Entonces Pero yo le digo que Tranquilo Que no pasa nada Gallegos es colega Que hiper colega Y la mayoría de las cosas No se las cuento Eso está muy bien Mentira un padre No, no es mentira Es callar Es callarme la verdad Bueno Aquí pones Tampoco me he dado cuenta de la marca Tranquilo No estoy enchufando la marca Estoy enchufando a vosotros dos Si no sale No sale Si no subis la botella No sale Quinta pregunta ¿Tienes algún sueño por cumplir? ¡Gilipollas! No me interrumpas Que estoy narrando Perdón No estaba abierta A ver, quinta pregunta Menos mal ¿Tienes algún sueño por cumplir relacionado con tus compañeros del programa? Si, llegar a algo grande Como televisión y Como esto, pero un poquillo más grande Y seguir así toda la vida Como estamos, pero toda la vida Nuestras riñas y nuestras cosas Que no tienen nada que ver con la ruta Pero nuestras riñas, nuestras Pero, sí Séptima pregunta No me rollo, tampoco yo No, no, no No eres muy de Es que no No se me dicen tan ingenioso A ver Sexta pregunta ¿Te sientes una estrella Participando en la ruta? No Me siento Me siento orgulloso De que la gente nos reconozca Y que la gente nos Nos mande mensajes Y que nos reconozca por la calle Y baños de masas y tal Pero luego al final lo pienso Y es más Estar con mis compañeros Que estar con mis amigos Que cualquier otra cosa Séptima ¿Por qué en todas las rutas Coges un palo? Por gusto Por gusto Fin laica Fin laica Sol 10 Octava ¿Qué piensas de la gente que nos ve? Que son muy tontos Sí Tienen cojones para ver a esto Eso está muy bien Insulta a los televidentes Tú también lo has hecho Bueno ¿Te recuerda a Diego? Diego es uno Somos más de 8000 Hostia Novena Si fueras millonario ¿Qué es lo mejor que te comprarías? Ferrari Todo tecnología Gallego Coche Estás equivocado Ya has puesto con parías Oye Tú también te has equivocado Con tus preguntas Y yo no me he dicho nada ¿Eh? Pues casi todo tecnología Móvil Ordenador Diez Principalmente casa Vale Décima Rubias o morenas Morenas Vale Pues ya hemos terminado Gallego ¿Algo que decir? Sí Sobre también anda No Tú no Tú vas a ir a por la Fanta Trae Si no se ha derramado ni nada Coño Te lo fío ¡Ya has dicho la marca! ¿MSB? Bueno 7B Os quiero decir que esta ruta Se supone que tenía que tener 8 vídeos Pero son más de las 12 y media Y no nos da tiempo Así que solo vamos a poder tener Son las 12 y media Son las 12 y media Tenemos que ofreceros 7 vídeos No está mal Superamos la hora del programa Bastante de lejos Pero Lo que sí se nos pone es un poco la Se nos pone un poquito triste Porque teníamos la intuición de ser 8 Teníamos un mapa Dibujado Que no sé dónde está Que no saben dónde lo tiene Lo hemos enseñado al principio ¿Eh? Al final esta parte se nos va Y vamos directamente aquí De 6 a 8 Sentimos mucho lo podremos ofrecernosla Aunque Esperamos Porque no estaba 7 vídeos Y más de la hora de programa Para vosotros Para los fans Para esas más de 8.000 personas Que nos habéis visto Muchas gracias Eh... Daré el móvil a Dani ¿Por qué? Tú daré el móvil a Dani ¿Le has dado las preguntas Dani? Sí, se las he dejado aquí ¿La has cogido? Pues voy a por la Fanta No, es un castigo A por la Fanta Me tienes que hacer una foto aquí Yo te hago una foto Pero tú primero No vuelvo a entrar y a subirse Ahora lo voy a coger La Fanta Para que veáis los castigos Que me hace de hacer gallego Solo quiero que te levantes Y te vayas a hacer una Fanta Que has tirado tú Por dentro ¡Ey! Cabrón Yo tampoco me he dado cuenta De la... Si es que madre mía Gracias Ahora, ahora si quieres Tengo la foto Y lo que te saca las narices Cinco minutos ¿No hacemos nada al pitón? No La hora lo superamos de lejos Bueno Pues... Ya básicamente porque El próximo vídeo No va a tener nada de tonto Si queréis hacer tontillas Hacedla ahora Porque el próximo Ya es todo serio Bueno pues Buenas noches Gallego Buenas noches Sexto vídeo Buenas noches no Hasta el próximo vídeo O buenas meriendas O lo que sea Se escucha musicote por ahí Hasta luego Como os gusta